Música En este vídeo os voy a enseñar como crear outfits por capas para el otoño e invierno Vamos a empezar con la primera capa que será una camiseta básica negra como la que estáis viendo Le añado un jersey, blanco en este caso Este es de pelito pero puedes utilizar de punto o el que más te guste Ahora en la tercera capa le vas a añadir un abrigo Este es estampado en blanco y en negro Como veis solo estoy utilizando el color blanco y negro Pero si piensas que le falta algo a este outfit que es un poco soso Puedes añadirle un gorro Este gorro es de un color muy llamativo, color vino El color de esta temporada me encanta como se ve Hace que el outfit resalte muchísimo más Se ve mucho más chic, más a la moda, más en tendencia Y para completar el outfit puedes utilizar un bolso como este de aquí Este es de Aliexpress y te dejaré el link abajo en la cajita de información Vale, vamos por el segundo outfit y empezaremos igual con una camiseta básica Y le vamos a añadir un jersey también muy básico en color negro No tiene ningún tipo de detalle, es normal y corriente Como veis ya hemos añadido dos camisetas O sea, dos capas Pero si todavía hace bastante frío Le vas a añadir una tercera capa Es este chaleco de pelo Me encanta como quedan los chalecos de pelo Además están muy en tendencia en el 2015 Y bueno, puedes utilizarlo suelto Pero si eres como yo, que te gusta entallar un poco Para que se vea mejor tu silueta Pues simplemente con un cinturón fino Le vas a entallar y va a quedar precioso Si piensas que te falta algo para que esté más abrigado el look Puedes ponerte un sombrero Me encanta como se ven los sombreros Es mi accesorio favorito de este otoño-invierno Y me lo pongo siempre que puedo Como veis queda súper chulo Para completar el outfit puedes utilizar unas botas negras Normales y corrientes No tienen tacón ni nada Y un bolso de leopardo le queda genial Este es de JustFab Y te dejaré el link abajo en la cajita de información Vamos por el tercer outfit Con una camisa blanca normal y corriente Y le vamos a añadir un cardigan en color mostaza Puedes utilizar cualquier color que tengas en tu armario Seguro que estos cardigans los tienes Porque son muy básicos y normales Y lo vas a atar todo hasta el final Como veis queda por debajo del cardigan se ve la camisa Y también por las mangas Y esto va a hacer que ya se vayan viendo Las diferentes texturas y capas que tiene el outfit Y como última capa le vamos a añadir un cardigan ya mucho más abrigado Con algo de pelito En color gris Mucho más otoñal Mucho más de invierno Y como veis el contraste de todos los tonos queda chulísimo Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os mando un besote a todas Y nos vemos pronto en el próximo vídeo Chao Chao